El 24 de marzo de 1976 se produjo el último golpe militar en nuestro país. Por medio de la memoria, la verdad y la justicia, las flores volvieron a crecer en las escuelas y gracias a una milonga pudimos bailar y cantar nuestro dolor. Milonga de la memoria, la justicia y la verdad, milonga de los que hoy quieren ir a votar, milonga de los derechos humanos, milonga de los que quieren al país de corazón. Milonga del mes de marzo, milonguita del dolor, milonga de los que quieren ver salir el sol, milonga de los derechos humanos, milonga del caminante que camina por amor. Y va, y va, y va la milonga va, y va, y va, y va la milonga va. Milonga de la memoria, la justicia y la verdad, milonga del que trabaja, y quiere un poco más, milonga de los derechos humanos, milonga de los setenta que la historia nos pidió. Milonga del mes de marzo, milonguita de la pasión, milonga de los derechos humanos, milonga de los derechos humanos, milonga de las escuelas, porque ahí creció una flor, milonga de los que quieren ir a votar, milonga de los que quieren ir a votar, milonga de los que quieren ir a votar. Milonga del mes de marzo, milonga del que violfan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video